Hoy en este programa de tantos golpes, veremos lo beneficiosos que son los baños de barro. Comprobaremos cuánto cuesta darse un baño de barro. Y analizaremos cómo pelean las chicas en el barro. Directamente desde la farmacia llega Humor Amarillo. El único programa recetado contra los estados anímicos bajos. Estos son los pacientes que ya lo han probado y se lo recomiendan a todo el mundo. Humor Amarillo previene contra el dolor de cabeza, el mal aliento y el asma. Pero sobre todo sirve para echarse una panzada a reír. Y al frente del equipo médico de Humor Amarillo se encuentra el doctor Takeshi. Acompañado en esta ocasión por... Estas tres enfermeras. Bueno, las tres no son enfermeras. Esa que está en taulés no es una señora, es un luchador de sumo. ¿Un luchador de sumo? ¿Qué hace un luchador de sumo en este programa? Es una sorpresa que tenemos reservada. Una nueva prueba de Humor Amarillo. Pero veamos a los pacientes del programa de hoy. ¡Vil Trafillas! ¿Muchos de vosotros creéis que esto es un parque de atracciones? ¿Qué queréis sentir feliz? ¿A qué bien me lo voy a pasar? ¿Pues habéis venido a sufrir? ¿A que sí? ¿Le gustan los concursantes de hoy? Sí. ¿Mucho? ¿O poco? Los he visto mejores. ¿Mejores? Sí. ¿En qué sentido? Pues a mí me gusta que los concursantes sean más torpones. Díganos qué podemos hacer para mejorar. ¡Pues aquí estoy! Pues aquí estoy. He hecho un asco después de intentar subir la muralla china. Muchos concursantes me preguntan que cómo hago para quitar estas manchas de barro tan asquerosas. Pues muy sencillo. Cuando se me ensucia una camisa, la tiro y me compro otra. Sí, es verdad que me gasto una pasta en ropa, pero es que lo de lavar yo lo llevo muy mal. No me gusta nada. Le gusta más a mi madre que yo se lo llevo y ella me lo lava todo. Hoy la muralla está especialmente embarrada, pero es que ha estado lloviendo toda la noche. Es que este programa se hace aunque llueva, truene, nieve, haya un tifón. Somos así de profesionales. Y lo que le pasa a los concursantes nos da igual. Eso también. Como se puede observar, la mayor parte de los concursantes se apiña a la derecha de la muralla. Y no es porque allí sea más fácil subir. No, es que hoy en Humor Amarillo concursan dos familias. Los cuatro de la izquierda son de la familia Hai y el mogollón de la derecha es la familia Tao. Y una de las gracias del programa de hoy es que hemos quitado las tres piscinas que había al otro lado de la muralla. Ahora hemos dejado solo una, gigante, para que todos los concursantes que pasen se caigan al agua. Es que somos más graciosos. Perdona, unas declaraciones. ¿Te ha gustado el baño? Menos mal que he traído el bañador debajo y no me he mojado. ¡Ay, qué tontería! La familia Hai tiene problemas. Además, ¿a quién se le ocurre venir a concursar de amarillo con la mala suerte que trae? Bueno, van de amarillo, pero por poco tiempo. ¡Pobre hombre! Como sigan tirando de él, le van a arrancar el brazo. O la pierna. Que debe estar gangrenado eso ya. Tanto sufrimiento en vano. ¡Venga, que te voy a echar una mano para superar la prueba! ¡Tira! ¡Nos han eliminado! ¡Yupi! ¡Somos los mejores! ¡Somos guays! ¡Somos dos tíos chulos! ¡Ey! ¡Vamos al agua! ¡Corre! ¡Qué pena, de verdad! ¡Esta juventud no sé dónde va a ir a parar! ¡Yupi! ¡Todos los que habéis superado esta prueba habéis ganado un millón de yenes en metálico! ¡Eh, mentira! Es que me encanta tomarles el pelo. ¡Adelante! Bueno, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Tenéis que llegar a Castillo sin que rompan la galleta y el que lo consiga se lleva un millón de yenes. ¡Qué mentira! ¡Soldados! Como encuentro gracioso que me ha cobrado esta bombona en la espalda, se la va a cargar. ¿Lo entendéis? ¡No! ¡Yupi! Y con el lanzamiento de cohetes da comienzo la prueba. Y os anunciamos una exclusiva. Hoy, al final de Humor Amarillo, podréis ver un documento impactante. Sí, un tráiler que vamos a emitir en primicia de una de las películas de las que más se va a hablar este año. Sí, una de esas pelis que se llevan premios. Un documento único, nunca visto antes en España. Oye, ¿y ahora que lo pienso? Esta prueba hoy está muy bien, porque con los sucios que venían los concursantes, se están quedando como nuevos. Sí, hoy las pistolas llevan agua con lejía, para dejar la ropa muy blanca. Pero qué bestias, lejía, si eso es malísimo para la ropa de color. Y ya solo quedan 84 valientes en pie. Chicas, que he aprendido, cállate, mirad que bien lo hago. Pues nada, que sigo soltero, así que llamadme. Venga, que ya estáis tardando, que sale mi número ahí. Oye, Pepe, te ha llegado un paquete de un hombre. ¿Otro hombre? Pero si yo no soy gay. Hola. Y se aparece esta mala bestia. Y la otra mala bestia, eso solo quiere decir una cosa. Que llegamos al laberinto del Chinotauro. La prueba en la que los concursantes tienen que atravesar puertas y más puertas hasta encontrar la salida. O mejor, tienen que atravesar puertas y puertas hasta que se caen al agua. Y ahí viene el primer desdichado. Tenemos que pedir disculpas porque el suelo del laberinto está hecho un asco hoy. Es que los del servicio de limpieza están de huelga y no le pasan la fregona desde la semana pasada. Pero lo bueno es que así los concursantes se resbalan. Este concursante ha tenido una gran idea. Ha venido vestido de marrón. Así cuando le tiran al agua asquerosa, no se mancha la ropa. Y la siguiente concursanta va a descubrir una terrible verdad. Que aunque te cojan en el laberinto, no te libras de que te tiren al agua. Yo a este le veo un poco flojo, un poco esmirriado. Con concursantes así, no merece la pena esforzarse mucho. Basta ver con qué desgana le han tirado al agua, si es que no han hecho ni el más mínimo esfuerzo. Y esta chica, la que se le caen los pantalones y que parece que está muy perdida, nos ha confesado una cosa. Que lo que más le preocupa es que no se le transparente la camiseta si la tiran al agua. Pues ha tenido suerte, no se la ha transparentado. Tampoco tenía mucho. Tranquila, tranquila, que vas como loca. Esta concursanta está tan nerviosa que se ha tenido que tomar un lexatín para poder hacer la prueba. Por eso notarán que no se asusta, que está ahí como si con ella no fuera la cosa. No le impresionan los gritos, no le impresiona ver al calvo, no le impresiona nada. El lexatín le ha hecho efecto, quizá demasiado. Pues hola, ya se ha espabilado. Mira, no ha tenido cuidado y a esta sí que se le transparenta la camiseta. Desde luego que poco cuidado tienen algunas, que este programa lo ven los niños y luego tienen sueños. Anda, vamos a entrevistarla. Oye, ¿qué tal? Bien, pero deja de mirarme el sujetador. Perdona, ¿llevas cruzado mágico? Déjame, que es que no me puedo quitar el casco. No te preocupes, que yo te echo una manita. Venga, a la una, a la de dos y a la de tres. ¿Es que tienes un cabezón? Este concursante que casi se mata al empezar tiene un problema. Que siempre tiene la boca abierta y que como se caiga el agua se va a tragar media piscina. Pues si ha tragado, sí. Y esta chica, bueno, lo vamos a decir, es la prima segunda de Takeshi. Y no es que la vayan a dejar pasar, pero tampoco se lo van a poner muy difícil. No, se la han puesto chupado. Por favor, qué favoritismo. Y de aquí pasamos directamente a la seta asesina. El primero en subirse a la seta es un hombre muy, pero que muy torpe. Y nosotros no decimos estas cosas gratuitamente. A esta concursanta le hemos dado una cuerda y le hemos dicho que así es imposible que se vaya al agua. Pero le hemos engañado, vamos. Como a un chino. Este concursante pertenece al club de natación de Juanfría. Y atentos a lo bien que mueven los pies. A este muchacho con pinta de buenazo le hemos engañado. Le hemos dicho que con que toque la plataforma es suficiente para pasar a la siguiente fase. Pues se lo ha creído. Este pardillo merece que le hagamos una entrevista. ¿Te crees todo lo que te dicen? Hombre, claro, es que la gente es buena y no miente. Pero es broma, estás eliminado. Breve, pero intenso. Atentos, porque este concursante es un famoso atleta olímpico. Su especialidad son las anillas. Observen qué bella ejecución. Qué horizontalidad pernil de las piernas. Bueno, bueno, este parece que quiere hacer otra cosa antes de subirse a la seta. Pues la ha cagado, si eso es a lo que te referías. Y vamos a ver un maravilloso planchazo. De morros al agua. Takeshi pide que le entrevistemos porque ha venido con su mujer. ¿Lo ha visto, señora? Lo que ha hecho su marido. ¿Lo ha visto? Pa' no verlo con estas gaforras. ¿Tú qué tienes que decirle a tu señora? A ver. Es que esta no es mi mujer. Mi mujer no lleva gafas. ¿Es verdad eso? Es que son sus gafas y no ven. Sí. La chica también la hemos engañado con la cuerda. Pero ella, que es muy espabilada, ha untado la cuerda con pegamento. Y claro, así es muy fácil pasar la prueba. Así cualquiera. Y como lo recuerda Takeshi, los 51 concursantes que quedan en pie y secos se tienen que enfrentar a una de las fases más duras de humor amarillo. Las puertas del pánico. El primero en atravesar estas puertas va a ser el mini chino kudeiro. Que es como el chino kudeiro pero en pequeño. Pequeño pero matón. Hay que ver con qué mala leche se ha tirado contra la primera puerta. Pues allá va por la segunda. Y ni se inmuta con el monstruo. Es que le da igual. Y como le toque las narices más, salta y le rompe la cara. Menudo es él. Venga, mini chino, tú puedes. Vamos, que ya casi lo has conseguido. Que solo te queda una puerta. Vamos, con todas tus fuerzas. No, habéis matado al mini chino kudeiro. Este es un triste. Se ha hecho más daño al resbalar que al pegarse con la puerta. Y atentos porque este hombre es una estrella en Japón. Es uno de los protagonistas de la serie Cuéntame, versión japonesa. En concreto interpreta el papel que aquí hace Imanol Arias. Pues ha durado algo menos que la serie. Pues vamos a hacer una entrevista. Qué famoso el muchacho. Como le cuenta a nuestro compañero Pepe, Antonio está muy triste porque ha dejado Cuéntame para venir a concursar a Humor Amarillo y la han eliminado a las primeras de cambio. Pues que no se preocupe porque por ahí viene su mujer. La señora de Don Antonio, protagonista también de la serie Cuéntame. ¿Tendrá más suerte que su marido? Si ella supera la prueba, ¿habrá crisis matrimonial? Pues parece que no hay por qué preocuparse. A ver, a ver. Señora, ¿quién lo ha hecho mejor, usted o su marido? Este no hace nada bien. Uy, qué fuerte lo que ha dicho. ¿No le va a decir nada? Guapa. Este chico ha venido a Humor Amarillo porque tiene un hombro deslocado y le han dicho que en esta prueba se lo puede volver a poner en el sitio. Oye, pues como nuevo, le ha quedado todo, vamos, niquelado. Y el próximo concursante viene a demostrar una cosa. En Humor Amarillo, si estás dispuesto a tirarte en el barro. Si no te importa revolcarte como un cerdo en un lodazal. Si no te preocupa que tu madre se lleve un disgusto cuando te vea entrar en casa con el chándal hecho un asco. Sí, vamos, resumiendo, que si haces todas esas cosas, seguro que pasas de fase. Y 43 son los concursantes que no se han dejado la cabeza contra una puerta. Mucha gente me dice, pues Humor Amarillo no es tan duro, Humor Amarillo a mí no me gusta, Humor Amarillo no vale nada comparado con el Grand Prix. A todos los que dicen eso les tengo que enseñar un lugar que nunca habíamos mostrado en este programa. El cementerio de concursantes. Hasta aquí se arrastran los chinos eliminados para echar su último aliento. Por ejemplo, este guante es de Michael Jackson, que vino un día a concursar y no le salió muy bien la cosa. Está sudado, me está dando bastante asco, pero es de Michael Jackson. Lo subasto en eBay si queréis. Baratito, empezamos por mil euros. ¿Quién da más? Y llegamos a la prueba de habilidad de Humor Amarillo. El Gran Palillo Chino, que se llama así porque los concursantes tienen que saltar con un palo que es como un palillo chino, pero en grande. Por eso se llama el Gran Palillo Chino. Ya, basta, suficiente. El primero en agarrar el palillo va a demostrar que en esta prueba hace falta más maña que fuerza. Porque este de fuerza se ha pasado. A la chica del chándal de rebajas, en cambio, le ha faltado fuerza y le ha sobrado maña. Y este ni maña, ni fuerza, ni nada. Oye, a mí el tío este me suena. Yo a este le he visto en algún lado. Sí, sí, y Takeshi también le ha reconocido. Yo creo que este ha participado ya en Humor Amarillo y fue eliminado, ¿eh? Sí, hace dos semanas. Qué cara mar dura. Con la lista de espera que hay para venir a participar y el tío se ha colado. Oye, es la segunda vez que vienes, ¿eh? Que te he fichado. No sé de qué me hablas. Tenemos un vídeo para probarlo. ¿Listo? ¿Creías que nos ibas a engañar? Pues mira, en este vídeo podemos verte cómo participabas en el programa hace dos semanas más o menos, que no me acuerdo muy bien. Tío triste, además no superaste la prueba de la seta asesina. Además, veamos lo que dijiste aquella vez en la entrevista. ¿Volverías a concursar a Humor Amarillo en el futuro, o qué? Y por si quedan dudas, ahí tenemos, antes y después. ¿Es el mismo sí o no? Yo creo que sí, vamos. No sé, ustedes en sus casas, ¿qué opinarán? Hola, hola. Tómate, tómate. Tómate, tómate. Esta muchacha, por poco se come el palo, ¿eh? Qué menudo palo para comerse. Incluso el primo Mario se ha quedado muy impresionado. Esta prueba está alcanzando unas cotas muy violentas. Y Takeshi nos advierte que no nos dejemos engañar por el próximo concursante. Es un chaval que tiene cara de buenecillo, pero en realidad es una buena pieza de cuidado. Y Takeshi no dice estas cosas porque sí. Que cuando Takeshi habla, aunque sea en japonés, hay que poner mucha atención. Es un tramposillo, un tramposillo. Takeshi se indigna y promete venganza. Una venganza muy cruel. Y atentos al estilazo de esta concursanta. Tendrá estilazo, pero se ha metido un galletón contra la plataforma. Bueno, bueno. Bueno, ¿y quiénes son estos dos? Pues nada, son los diseñadores de vestuario del programa y han venido a presentar la temporada Primavera-Verano de Humor Amarillo. Por favor, qué triste. Pues muy triste la temporada que viene, ¿eh? Así es la moda. No trates de comprenderla. Solo lleva la apuesta. Y Takeshi nos presenta la nueva prueba de Humor Amarillo. Ese grupo de individuos encerrados en cinco círculos no están ahí esperando a que se celebre el sumo. Bueno, cuatro terribles y uno regular. Bueno, tres guerreros terribles y dos regulares. Bueno, tres regulares y dos terribles. Bueno, que terrible solo hay uno. Me parece a mí. Y esta prueba la hemos bautizado con el nombre de Consumo Gusto. ¿Y por qué? Pues porque es de sumo y porque da mucho gusto. Como se pueden toquetear y esas cosas, da gustito. El proyecto de esta prueba es muy sencillo. Los concursantes tienen que sacar una bola de esa caja. Aunque hay algunos que son tan torpes que ya ni siquiera saben sacar la bola de la caja. Y el color de la bola se corresponde con el color de un luchador de sumo. Y este ha tenido suerte porque le ha tocado Pinky Winky. O sea, es inútil contra inútil. Comienza la prueba cumpliendo con la tradición japonesa del sumo, que es tirar el arroz fuera de la paellera. Es una tradición que se remonta a miles de años atrás. Es más antigua que Sara Montiel. Ala, tampoco te pases que la tradición es antigua. Pero no tanto me parece a mí, ¿eh? Posiblemente en sus casas se habrán quedado como nosotros, con la boca abierta. Sin palabras, porque este espectáculo es lamentable. El concursante ha ganado Pinky Winky. Y mira que era difícil ganarle, ¿eh? Y ahora recibe los honores del gran luchador. Este ha tenido mala suerte y le ha tocado el truño del fondo. O sea, solo hay un luchador terrible, te toca y encima le provocas. La que te espera es pequeña. Y tenemos que pedir disculpas porque al luchador de sumo solo le hemos podido maquillar la cara. Se nos ha acabado el maquillaje. Y las pancartas de atrás, que pueden ver ahí, es publicidad de conocidas marcas japonesas. Pero aquí no sirven para nada, porque nadie las entiende. Mira, el chiste que has hecho le ha encantado a Takeshi. Es que se parte el tío. Es que era muy bueno el chiste, la verdad. Y a esta chica no le dejan la oportunidad de elegir. La mandan directamente para pelear contra esta otra. Y yo la verdad es que no sé si este horario es el mejor para poner una pelea de mujeres en el barro. No, hombre, deja, que los niños también tienen que aprender. Sí, es muy didáctico, eso sí. Y atentos porque mientras Takeshi le pega con el abanico a la concursanta, la chica se comporta como un auténtico caballero y la ayuda a levantarse. Yo es que prefería pelear contra el chico del calzón rojo, o el del calzón verde, o el del azul, o el del morado. No sé, bueno, con un chico, vamos, hasta contigo. Y el concursante que ha sacado la bola rosa le toca el luchador azul. Estas reglas de los japoneses es que no las entiende nadie. Y atentos porque ha ganado el concursante y Takeshi se dirige directo a rematar a su propio luchador. ¿Pero qué es esto? Son las leyes de los samuráis. Y este pobre desgraciado se tiene que enfrentar con el hombre del calzoncillo rojo. Le ha puesto ganas, pero las ganas le han durado yo creo que ni medio segundo, vamos. A la toma, a golpe con el abanico. Vamos a hablar con este gran luchador. Lo tenía controlado, estaba a punto de ganar, pero es que me ha hecho trampa, joe. Si no tenía ni media galleta. A la chica, por ser chica, y como los japoneses son un poco antiguos, le hacen un favor y la mandan a luchar contra Pinky Winky. Pero Pinky Winky está resentido. Ha sido eliminado antes por un concursante inferior y no está dispuesto a que vuelva a suceder eso. Hay que ir mucho al gimnasio para tener el físico de Pinky Winky. ¿No os creéis que se puede conseguir así como así? Y finalmente elimina a la pobre muchacha. Y a este le ha tocado el pasmao de verde. El pasmao de verde que no se ha enterado ni que tiene que concursar. Estaba ahí con sus cosas. ¡Madre mía! ¡Es karate kid! Takeshi trata de infundir ánimos a su luchador. Y sobre todo le dice al concursante que se tranquilice que aquí los que vienen a recibir son ellos. Y ahí va Takeshi a rematar a la tontao. La conocida regla del samurái de rematar a la tontao. Y por la cara de este se puede deducir que le ha tocado otra vez el truño del fondo. Este se va a poner morado hoy. ¡Madre mía! Si es que se le caen hasta los pantalones esos de sumo que le han puesto. No los rellena. Por abajo sobre todo. Hacen varias flexiones antes de empezar para que así los golpes duelan un poquito menos. Pero la verdad es que no sirve para nada. Que duelen igual, ¿eh? Como se puede comprobar mientras el concursante se esfuerza mucho, el luchador de sumo no se esfuerza nada. Lo saca de la pista cuando le da la gana. Y atentos porque este es el tramposillo de antes. Este es el que se ha pasado el gran palillo chino por el forro. Pues te vas a enterar. Tú no sacas pelota. A ti te mandamos directamente a luchar contra uno de los diseñadores. Que ya verás tú. El diseñador no le ha dado ninguna oportunidad. Es que los diseñadores de moda son terribles. Mira si no agata ruiz de la Prada. Y antes de pasar a la siguiente prueba, Takeshi le quiere dedicar a los concursantes una canción de su gran amigo, Leonardo Dantés. ¡Basta ya, por favor! ¡Corta esto! Después de estos segundos musicales vamos a lo que interesa, los cañones de Nakasone. Esta concursante nos ha dicho que lleva varios meses intentando quitarse un tatuaje que se hizo en el brazo izquierdo. Pues nada, nosotros se lo quitamos en un momento. Basta con darle unos cuantos pelotazos en el lugar indicado y ya está. ¡Hala! Borrado el tatuaje. Este es de esos a los que no les gusta pensar mucho. Y allá va lanzado tan rápido que antes de que se den cuenta a los lanzadores ya ha pasado. Casi ha pasado. Takeshi, que ya no está nada generoso, dice que no, que este no pasa. Y ahí tenemos al repetidor. Es su segundo humor amarillo y el pobre cree que esta vez lo va a conseguir. Venga, chulito, vuelve la semana que viene si te atreves. Si te has quedado con ganar de más. Este concursante lleva dos semanas acudiendo al zoológico a diario para que le enseñen a pasar esta prueba. ¿En el zoológico dan cursos de esto? No, pero ha estado observando a los monos y se le ha quedado algo. Mira, mira, mira cómo se agarra. No sé si hace el orangután o el chimpancé. Y algunos de vosotros os estaréis preguntando por qué hay piedras en las dos caras del puente si nadie puede andar boca abajo. No, nadie puede andar boca abajo. Pero como demuestra este pequeño concursante, sí te puedes arrastrar por abajo. Y os recordamos que al final del programa mostraremos el tráiler de una película nunca vista en España. Jo, estoy más nervioso. No sé si voy a poder esperar al final del programa. Pero si tú ya lo has visto, que lo hemos visto antes. Bueno, ya, pero es para dar más emoción. Bueno, a ver si se cae este ya, que quiero ver el vídeo. Pero no habíamos creado que lo hayas visto. Sí, pero quiero verlo otra vez. Este chico ha dicho que va a pasar la prueba por sus nacasones. Pues está enseñando mucho los nacasones. A ver si se va a llevar un pelotazo en los mismos. Ay, eso me ha dolido hasta a mí. Se ha quedado sin nacasones, pero el tío ni se inmuta. Sí, ahora que ha pasado la prueba, veamos si se inmuta. ¿Qué? Ahora pica, ¿verdad? Y esta chica no tiene otra idea mejor que enseñarnos la diana. Si es que hay algunos que les gusta provocar, ¿eh? Mira que les gusta provocar. Takeshi se ha quedado hipnotizado. Yo creo que es que no ha visto una diana tan grande en su vida. Pero la chica de la diana también tiene su corazoncito. Escuchamos sus gritos cuando le dan los pelotazos. Eso no eran gritos. Será que Takeshi estaba tosiendo. Pero venga, grita chica, que hemos prometido que ibas a gritar. Eso era un grito. Lo ha intentado, no lo ha conseguido. Pero qué menos que darle a la muchacha un aplauso. Recordemos que esta chica superó de chiripa la prueba del gran palillo chino. Y allí fue donde se le acabó la suerte. Bueno, no te creas, mira qué contenta está la chica. ¡Qué feliz! Y por ese agujero salen los ganadores de hoy. Cinco hombres hechos y derechos que han venido a hacer el tonto y lo han hecho. Atrás dejan a más de cien compañeros que no tuvieron tanta fortuna o tanta habilidad como ellos. Y que no sobornaron al jurado, como estos cinco, claro. Anda, mira tú, qué listos. Y en el próximo programa veremos por fin a Takeshi con un calzoncillo en la cabeza. No, hombre, no. Lo que veremos será la lucha del barco de Takeshi contra las ballenas de los concursantes. ¿Cómo te pasa, hombre? Que estén un poco gordos no quiere decir que les podamos insultar. No, si lo de las ballenas va porque van montados en ballenas, que es literal. ¡Uy, qué divertido! Y llega el momento más esperado. El tráiler que llevamos prometiendo todo el programa que íbamos a poner, pues ahora lo vamos a poner. ¡Oscars 2006! De los creadores de En el nombre del chino... ...llega una película de amor. Amor sin miedo. Ganadora de ningún globo de oro. Brokeback chino. En terreno resbaladizo, en español. ¿Vas a ir a ver Brokeback chino al cine? Sí. ¿Cuándo? Cuando salga en DVD. ¿En DVD? Sí. ¿Copia pirata? No, hombre, no. Me la bajaré de internet. Díganos qué podemos hacer para mejorar el programa. ¡Dale caña! Y nosotros nos vamos ya, que ya es hora. Sí, que hay un poco de gusa. Que esto de ver tantos golpes da mucha hambre. Ahí aparecen el nombre de todos los concursantes que han participado en el humor amarillo de hoy. Junto a sus nombres podemos ver los euros que han tenido que pagar cada uno para venir a concursar. Ah, pero ¿les cobramos por venir? Anda, claro. ¿De dónde te crees que sale tu sueldo? Pues nada más. ¡Adiós! O como se dice en japonés, que no te vuelvo a ver por aquí, que este es mi barrio, ¿eh? O como se dice en japonés, que no te vuelvo a ver por aquí, que no te vuelvo a ver por aquí, que no te vuelvo a ver por aquí, que no te vuelvo a ver por aquí.